Así es, cae Gidda. No vale. Turno para Mario Jard, está esperando que Zumba pase. Uy, vamos a ver si Zumba todavía se mantiene en competencia. Mario Jard está esperando. Los saluda Zumba a Mario, de una manera peculiar. Y, oh, se apoyó literalmente en la cabeza de Mario. Vamos a ver si lo hizo de manera adrede. Uy, otra vez. Otra vez, vamos. Vamos a ver si Mario Jard puede tocar la campana. Ahora ninguno de los compatites toca la campana. Y ahora, pero Mario se pica. Y le va con todo a Zumba. Y Mario se sigue apoyando en la espalda de él. Vamos, chicos. No, 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 ya, señores. Ya, ya, ya. Me tenga la prueba, por favor, señor. Suficiente, suficiente, suficiente. Me tenga el tiempo, por favor. A ver. Lo que parecía una broma terminó siendo algo en serio. Suficiente, chicos. Ey, ey, señores. Jefe, lo escuchamos. O sea, primeramente, salgan, señores, salgan de la piscina. A ver, chicos, vengan para acá por Mario Jard y venga Zumba. Venga Mario, venga Zumba. Primero podemos pasar las imágenes, jefes, en las que Zumba pasa por los quesos, le pisa la cabeza a Mario Jard. Veamos si es de manera intencional o no. Para mí es intencional, señor. Muy bien. Ahora, si fue intencional o no fue intencional, la reacción de Mario Jard tampoco estaba... Es incorrecto lo que hace el señor Jard también. A ver. Si el señor Jard continuaba, iba a lograr el punto. Y Zumba no iba a tener el punto de ninguna manera, señor. Bueno, ahí todos nos hemos dado cuenta que Mario lo había pisado, obviamente. Perdón, Zumba había pisado Mario. Y ahora se la devuelve. Tal vez, de bajada podríamos creer que no. Pero de ida, sí. El problema es lo que viene acá después también. El punto iba a ser suyo, señor Jard. Bueno, continuamos, señor. Muy bien, no hay punto entonces para ninguno. Lo siento mucho. Va ahora la China con Alejandra.